Considero que un atributo central de la trayectoria profesional de Javier Mendoza tiene que ver con su compromiso con el desarrollo de la educación superior en nuestro país. Cabe señalar que dicho compromiso se expresa en la forma particular en que Javier ha logrado combinar el rigor de la investigación educativa con la incidencia en la elaboración de políticas públicas sectoriales. Considero que hoy en día hay tres fuentes fundamentales de información sobre la educación superior en el país. El IEES de la ANUYES, el EXECUM y ahora sí es de la UNAM-CEP y el JMR del ISUE. Javier, que por cierto alimenta a las otras dos, es un hombre bueno, completo, generoso, es un gran intelectual y un magnífico operador político para la educación superior. Javier, que era y es comunicativo, buen conversador, solidario, ingenioso y de muy buen apetito, y a pesar de eso, flaco. Javier ha sido, es y será, ya está muy grande para dar el cambio, incorruptible. Ha trabajado en beneficio de la educación superior del país, no en favor de unos cuantos o de una institución en particular. shiny vida lo que me았어 lo que todo y